señores estos son los latinos que buscan un cupo en los yankees en el spring training en el año 2021 reciben de parte no es un fuerte abrazo suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros vídeos señores suscríbanse yo sé que ustedes ven nuestros vídeos en nuestro canal de youtube así es que por favor suscríbanse y si en un momento ha terminado pues no le gusta el contenido pues pueden retirar la suscripción pero dudamos que no le vaya a gustar porque siempre tenemos pues informaciones actualizada en todos los días de cuatro y hasta cinco veces al día de informaciones de actualidad de las grandes ligas y es que manténgase en sintonía con nosotros y si usted está suscrito active la campana de notificaciones para que se enteren de todo ello ya comenzando con los detalles de los yankees de new york pues seguirán teniendo una fuerte base de jugadores latinos para la temporada de las grandes ligas en el 2021 pues tales son el caso por ejemplo del cubano aroldi chatman que no tiene rivales como cerrador de los yankees en new york el venezolano grave torres que será compocorto titular el colombiano george la que jugará la antecela y el dominicano gary sánchez que estaría detrás del plato posiblemente pues aunque apenas se debutó en las mayores en el año 2020 pues david garcía apunta a quedarse con el quinto jugador y que representará la rotación moricio el quinto abridor de los yankees de new york según lo que se puede prever señores otro quisqueyano de o sea otro jugador de república dominicana es el infielder aunque no sabemos si va a tener muchas oportunidades en los yankees de new york es el miguel andújar pues no tiene un rol definido pero está en el rostel de 40 como utility y el venezolano también zairo estrada que es un talentosísimo jugador también y que por razones obvia no ha tenido muchas oportunidades y hay quienes no tienen tanta suerte ves y acude al campo de entrenamiento de primaverales con la invitación y con el objetivo luchar por ganarse un cupo en el equipo grande y uno de los que están en esta situación es el dominicano sócrates brito con un contrato de ligas menores y pocas posibilidades de conseguir un puesto en uno de los jardines que ya están casi llenos de talentos con los grandes nombres que tienen los yankees la firma también de brett garden desde es destino al rol de suplente por afirmar de la titularidad de cliff fraser que éste complica aunque pues el álbum ha dicho que el infelcer sería el jugador estelar de todos los días en el fil puesto complica más la situación pues con menos posibilidades de otro un filo obviamente dominicana como es michael beltré también el venezolano el venezolano catcher robinson de chirino quien fue recientemente contratado por los new york yankee con un contrato de ligas menores y se espera que le dé pelea al puesto de receptor el suplente y que también ostentaría kai y gashioca señores también su compatriota con su compatriota yaoli chasin busca un lugar en el bullpen de los yankees y no será pues una presa fácil y mejor dicho no sería tan no va a ser tan fácil porque hay muchas muchas competencias él con él y aunque su experiencia puede ayudarlo mucho pues no necesariamente tiene esto ganado en la misma situación está el surdo cubano néstor cortés júnior que está de regreso a la organización y quien después debe demostrar que su codo está totalmente sano los los dominicanos también ese que el durán que es un infil de 21 años de edad también luis garcía que es un lanzador derecho de 33 años acuden al campo de entrenamiento con pocas expectativas de estar en el yankee stadium en el día inaugural pero así es 10 aquí estas son esta es la lista de los jugadores los jugadores latinos que buscan un cupo para estar en el día de inaugurar el neural con los yankees de new york en esta temporada del 2021 señores así es que hasta aquí son las informaciones una vez más les invitamos a suscribirse a nuestro canal compartir nuestros vídeos y déjenos sus comentarios quiénes de estos jugadores entienden ustedes que si van a ser el equipo grande con los yankees en esta temporada 2021 gracias por estar con nosotros reciban de parte nuestro fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes